¿Qué onda muchachos? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en el warehouse de Thrasher Magazine aquí en San Francisco dando una visita para contarles de que ya vamos a tener Thrasher en el Spot Shop y también en Black Revolver para que conozcan un poco del warehouse Bueno muchachos, estamos aquí escogiendo algunos productos que vamos a llevar a la tienda ya saben, Thrasher en el Spot Shop y en Black Revolver estamos haciendo los pediditos pues aprovechando que estamos aquí en San Francisco venimos a visitar a a Thrasher Magazine así que, ya saben se venta en Black Revolver y el Spot Shop aquí ya terminamos de hacer el pedido en Thrasher Magazine y ahora nos va a tocar escoger las revistas que vamos a tener en la tienda vean aquí para que vean la quiniente edición ya vamos a tener todas las las de los mesas y todo así que siempre estén atentos mucha, buena onda vean mucho vamos a dejar nuestra marca aquí en Thrasher Magazine para que quede un recuerdo siempre Black Revolver vamos a poner otro el clásico del dedo Black Revolver represent skateboarding en Guatemala muy pronto Thrasher en Black Revolver y el Spot le vamos a poner también el Spot venimos a mochar por el apoyo ahí, yeah ¡Gracias!